Sucedió hace mucho tiempo. Eras feliz hasta que creyese maldito el nombre. Esa maldita voz. Si hubiera sabido lo que me iba a pasar, te juro que nunca había abandonado a Santiago. ¡Violelo, violelo! ¡Hermano, no lo hagan enojar! ¡No, patin! ¡Destruyen la llave! ¡No! ¡Falcón! Oye niño, ¿tú conoces a este tipo? Niño, pero si tengo como dice. A ver, mira pendejo culiao, no me interesa cuántos años tengáis. Solo quiero que me digas el nombre de la víctima que teníamos acá. Por favor, necesitamos saber quién es. Uff, bueno mira. Eh, se llama Benja. Pero yo con mis amigos lo llamamos Falcón. Esa misma noche, recuerdo muy bien como los cuerpos de Falcón me subieron a la ambulancia. Y era tan fuerte lo que tuvo, que tuvieron que llevarlo al hospital de Puerto Montt. Porque era posible que pudiera fallecer. Por lo más raro que suene, se desconoce si murió o sobrevivió. Pero lo que sí se sabe es que escapó. Escuchen bien, se reporta. Niño llamado Falcón se escapó. Repito, niño llamado Falcón se escapó. Paren todo, lo encontré. Repito, encontré al niño llamado Falcón. Pero parece que tiene... Un arma. Cuidado, abriela.